... Varios de los militares participantes en la aventura golpista decidieron tomar posiciones en la Plaza Francia, ubicada en la urbanización Altamira de Caracas. Anunciamos que nos declaramos en desobediencia legítima y desconocemos al régimen actual. Hacemos un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional a que nos acompañen en esta misión. Esta constitución se considera quemada. Y amenazaron con no moverse de ese lugar y con provocar una deserción masiva de militares si el presidente de Venezuela no abandonaba el poder. Los dirigentes civiles de la oposición quisieron aprovechar el golpe propagandístico que representaba la singular exhibición pública de militares traidores. Y el 11 de noviembre acudieron al lugar para firmar lo que se llamó entonces un pacto democrático. La coordinadora democrática en este momento se traslada unánimemente a la Plaza Altamira de Caracas a respaldar... Primera justicia, apoya la acción... Dos semanas transcurrieron. Las deserciones y los pronunciamientos de militares continuaron. Que la Yala y todo el personal de Estado de este batallón están con nosotros. Pero al cabo de pocos días, el espectáculo de la plaza quedó reducido a un triste picnic organizado por un pequeño número de militares sin tropa y escaso tanto efectivo. El 2 de diciembre de 2002 se dio inicio a un sabotaje contra la industria petrolera y contra el aparato productivo nacional. Las cúpulas empresariales y sindicales secundados por gerentes y directivos de PDVSA participantes del golpe de abril se propusieron desagrar al país en una nueva aventura golpista organizada bajo el engañoso rótulo de paro cívico. El efecto en relación a la industria petrolera es tan demoledora que ya muchas zonas del país están desabastecidas de gasolina. Ahora la producción de petróleo en este país ha colapsado. La industria petrolera venezolana sigue parada. Cuatro días después de iniciado el sabotaje, su fracaso en las calles era patente. La oposición necesitó de un evento espectacular, un evento para continuar con una insolente acción que, según anunciaron, solo iba a detenerse cuando el presidente renunciara. Un pistolero solitario llegó en la noche a la plaza, desenfundó un arma y abrió fuego asesinando a tres personas e hirviendo a varias más. El incidente hizo que la atención colectiva se volcara nuevamente sobre los militares desertores. Quienes nuevamente coparon el protagonismo de los medios, aunque solo durante unos pocos días. ¿Qué se está ocultando detrás de todas estas negociaciones y estas conversaciones? Está la agenda oculta. Rechazamos las expresiones de los actores políticos que nos acusan de tener agendas ocultas. Denunciamos ante el país, en la presencia de todos ustedes, que aquí los únicos que tienen agendas ocultas son algunos actores políticos que están haciendo vida en la Coordinadora Democrática. Coordinadora Democrática y militares alzados se acusaron mutuamente de tener una agenda oculta. Una agenda oculta. ¿Qué significaba exactamente esa expresión? Parece que en lo que respecta a la Coordinadora tenía que ver con ciertos planes de llevar a cabo otro golpe sangriento, en complicidad con una hipotética facción de militares activos. La realidad se encargó de cortarle las alas a estos supuestos planes. En cuanto a los militares de la plaza, su particular agenda oculta, la que se fraguaba en los sótanos de la plaza y en las lujosas suites de algún hotel aledaño, comenzó de pronto a mostrarse de cuerpo entero. En la Plaza Francia de Altamira se fraguó el plan que había de hacer subir nuevamente la atención de los ciudadanos en forma de terror psicológico. Quiero manifestar mi descontento luego de entender las bajas motivaciones que motorizan las decisiones de personales como el General Medina Gómez y el resto de los generales que lo acompañan. En la Medina Gómez me ordenó lanzar panfletos al fuerte de una y que me trae reconocimiento con miras al lanzar una granada en el comando de la Tercera División de Infantería y luego atender contra la vida de un exgobernante, dirigente de uno de los partidos de oposición con el fin de inculpar al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Para ello han acumulado armas en el sótano de Plaza Altamira y en el Hotel Four Seasons bajo la mirada indiferente y cómplice de la calle Chacao. Él ha generado desorden, violencia y muerte. El día 16 de febrero tres soldados de los que se habían incorporado a los receptores de la plaza se encontraban en una fiesta en la población de Guatire. En algún momento de la noche fueron invitados a salir del lugar por un grupo de hombres junto con dos damas que les acompañaban. Nadie volvió a saber del paradero de las cinco personas hasta que, al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados en lugares distintos. Habían sido torturados y asesinados a disparos de escopeta. Las víctimas respondían a los nombres de Ángel Salas, Darwin Arguello, Félix Pinto, todos ellos soldados que alguna vez formaron parte de los eventos de la plaza Francia de Altamira y Zayda Labriela Perosa. Los asesinos no contaban con que una de sus víctimas, una adolescente de 14 años, iba a sobrevivir a la masacre y se iba a convertir en pieza esencial para el esclarecimiento del triple crimen. El que va a dar un ejecutor soldado es el general de división Felipe Rodríguez Áñez de Cuargo y la segunda es el coronel que llegue. La reciente captura y confesión de un grupo de asesinos a sueldo ha comenzado a revelar detalles de esa agenda oculta de los militares de Altamira. Todos los demás que se encontraban con nosotros que era a Checota, perros de Estiveta, Pau, Impersona, Arroedillo, Estaba ahí, después de haber golpeado a soldado, Sala, Ángel y el dueño de los brazos, Arroedillo se puso a dispararle a proponer cinco disparos, dos a Ángel Sala y tres a la unión de la guerra. Después de haber golpeado a Pinto, a Zayda y a Rosana que la golpeó solo, la golpeó Fano, la golpeó a Checota. Después de haber golpeado a todo ello, Arroedillo me trae a mí el armamento, que es una escopeta calibre 12, pajiza, color migra, protaplegada. para que yo le disparé a Pinto Félix y a Zayda a Rosana en la cabeza. Posteriormente, el armamento me quita la arma, la escopeta, me la quita de las manos, y después procede a amenazarme que tengo que violar a Zayda a Rosana después de haberme matado. Y después procede a amenazarle él. Y después procede a violar a la niña y a la niña y a la policía de la Gonzaga estando consciente, él la partió lateralmente, le molestió con los dientes sus senos, la estipuló se lo conozco con los pies, la violó y después le ponió el disparo que le había condenado y no lo ahorró. Anoche yo me llamó Pigeli, que tenía que ver que está Pigeli es un coronel que está en la plaza también. Ese coronel es uno de los hombres más más operativos que tiene la plaza de Santamira y es el que junto con el pago o con el colegio general de terminada de Federico Rodríguez que lo llaman en el pueblo son las personas que manejan toda la parte subversiva o terrorista que hay en esa plaza también. En estos días yo Pigeli me dice concha ¿no podemos conseguir una ganadita? Yo le digo bueno déjame hablar con Rolingame porque yo sé que Rolingame las consigue entonces Pigeli me dio 150 mil bolívares y yo hablé con Gaby y Gaby me la consiguió una M24 una chiquitiquita y me la yo se le entregué a Pigeli porque era para él el coronel Pigeli y por cierto quería hablar conmigo hoy porque quería creo que quería otra granada. Pocos días después del secuestro y muerte de los soldados y de una de sus acompañantes se produjeron atentados con explosivos en las sedes consulares de España y Colombia y un mes y medio después en la madrugada del 12 de abril otro más contra el edificio Caracas Teleport lugar de reunión de la mesa de negociación y acuerdos. Esa granada que tiran que se las tiran a la propia oposición eso es mentira de que los guadalivarianos si tienen su ropa y hacen su escándalo o sea de todo el mundo pero que pone la granada de la soldado de la oposición todas las granadas que están tirando en el metro en la cuando vieron en las embajadas yo di una lista a otra embajada en la embajada de Libia ahí está un funcionario Emilio Peñalanda que tumbó una granada ahí. Sin realizar una investigación mínima sin que mediara testimonio o indicio alguno que respaldara sus palabras los medios de comunicación privados se hicieron eco de las caóticas e irresponsables denuncias de personajes de la oposición. El asesinato de tres militares de bajo rango que se sumaron a la desobediencia legítima en la plaza Altamira fue calificado como crimen político por los actos oficiales disidentes quienes responsabilizaron el derecho a sectores vinculados al gobierno nacional. Una acción miserable ejecutada por terroristas al servicio de interés de bastardo. La estrategia ha consistido en fomentar u organizar hechos violentos en momentos claves de tensión política específicamente cuando la atención de la colectividad se aparta de lo que sucede en la plaza Francia. Esto es cuando los militares desertores pierden protagonismo en la opinión en la opinión Vamos a hablar con el general Félix Rodríguez para que nos hable un poco. General, usted que ha mantenido acá en todo este tiempo ¿de qué se trata en este momento? ¿De francotiradores? ¿De sujetos que vinieron pistoleros? Ayer en la madrugada también llegaron y hicieron algunos impactos de bala. Son cuatro sujetos enviados por el gobierno. Tengo un papel en la mano en donde dice que es una retaliación por habernos opuesto al tirano Chávez. Aquí está el papel y lo voy a dar a conocer a la prensa en su vivida oportunidad. ¿Quiénes son? Amparados por la complicidad de unos medios que han querido convertir la palabra de los conspiradores en algo intocable casi sagrado les ha resultado fácil divulgar la especie de que esos eventos criminales que han ocasionado pérdidas materiales y humanas han sido propiciados por el gobierno nacional. Este régimen de Chávez es antidemocrático y represivo y es por eso que invitan unas canterolas a las 8 de la tarde. A mí me mandaron a tirar uno y había dos funcionarios de la DC y yo dije yo no voy a no sé eran dos funcionarios de la DC y hay una patrulla en la embajada de Libia de BSD que estaba ahí yo cuando ubiqué al sitio que fui con con el pájaro y con otro funcionario ahí que traje seguridad fui ubicado a la lluvia patrulla y yo le dije mire yo te puedo conseguir la granada y tú mandas con tú porque yo a mis funcionarios yo no le tiro así la destrucción el caos y la muerte de ciudadanos les ha rendido frutos desde el punto de vista político y propagandístico ¿qué se está ocultando detrás de todas estas negociaciones y estas conversaciones? está la agenda oculta servicios extranjeros de inteligencia operan en Venezuela y entrenan personal venezolano una gran cosa porque fue libre el curso no fue la gran cosa porque eso ahí ya todo manejamos la gran inteligencia lo que dice el programa es una manera disfrazada de hacer inteligencia con un nombre específico que se llama servicio de silencio anexar a los escenarios de seguridad antivisibles etcétera si fue más que suficiente estamos perdiendo tiempo hablar si todo ya no no yo creo que hay bastante que a ti pero dime que necesito ustedes yo creo que esta necesita más de la 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 considero muy importante la confiabilidad del equipo la 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 que yo sepa que yo estoy con un compañero y estamos haciendo un trabajo y no va a estar niñando y va a estar en una esquina diciendo yo soy de la CIA, yo soy de la CIA, yo soy de la CIA. La verdad una vez más sale a relucir, demostrando que los más oscuros episodios están escritos en esa agenda oculta.